Música 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 Pues que se he pensado que mira, que como estamos en invierno y hace frio y yo enseguida tengo el sistema en uno lo juro mal y enseguida me pongo un cerro y yo voy por ahí como un termo entonces, que he pensado que como estáis aquí todo el día no tenéis una pausa, ahí todo el día metido pues que si quieres un café, porque si a mí la mañana pues el del convenio, pues siempre viene bien entonces yo tengo un termo tengo un termo que si quieres un café, un té o algo es café lo que llevo, eh Música Pero hombre, que soy cafelito, que está muy rico, me entornaré el cuerpo Pero que no puede ser ¿No? No, no puede ser ¿Seguro? Seguro, segurísimo, yo te voy a ver normalmente, pero... Bueno, bueno, yo era por... Señoras y caballeros, cuando viajes en autobús no distraigas al conductor Pasillo libre, por favor Cede el asiento Cede el asiento, sobre todo a personas mayores discapacitados y gente que vean con necesidad En resumidas cuentas respeta Este es un mensaje del Ayuntamiento de Segovia El Ayuntamiento de Segovia les desea muy felices fiestas Lo que pretendemos es concienciar a los ciudadanos de que la utilización del transporte público es bueno para la ciudad, es bueno para todos de alguna manera mejora el tráfico en la ciudad tiene un componente de sostenibilidad porque también reduce los consumos energéticos y la contaminación en fin, y porque siempre es bueno respetar y compartir con los ciudadanos si veis los mensajes han sido básicos no distraer ni molestar al conductor y lo vemos en acciones concretas respetar a los demás ceder los asientos a las personas con discapacidad a las personas mayores a las mujeres embarazadas o a cualquier persona que se aprecie que tiene que tiene un problema de salud mensajes básicos y sensibilización hacia el consumo responsable del transporte público esta es la campaña de utilización del transporte urbano de la ciudad de Segovia un transporte urbano que en este año ha tenido 3 millones de viajeros una cifra nada desdeñable con la línea 4 la circular como más utilizada es siempre la más utilizada la línea 4 casi con un 27 y pico por ciento de los usuarios seguido de la línea de Nueva Segovia que tiene más de un 15 por ciento entre el 15 y el 16 por ciento de usuarios y después de la de San José que tiene en torno al 10 11 por ciento de usuarios que el próximo año incorporaremos cinco nuevos autobuses urbanos en el mes de febrero y que ya hemos incorporado otros cuatro más uno pequeño a lo largo de este año 2014 aunque vamos a hacer eso y vamos a ir renovando la flota tenemos que estar todos satisfechos porque como digo en 600.000 expediciones una incidencia de menos de 100 expediciones con algún tipo de retraso motivado por averías o por incidencias de otro tipo creo que es mínima es un porcentaje mínimo y y y y y